Chile era una selección más en Sudamérica hasta la mañana del viernes 10 de agosto del 2007 en que la prensa chilena e internacional hacía eco de una noticia impactante para el fútbol del país sureño. Ese día se oficializó una nueva era en Chile, la era de Marcelo Bielsa. Harold McNichols, en ese entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional del país sureño, eligió la elaboración de un proceso tanto laborioso como inmediato y optó por la contratación del argentino que es un fiel aplicador del fútbol ofensivo, hombre de pocas palabras, de un estilo muy mesurado y con hambre de gloria, que era lo principal. Permanece en Chile a casi la mitad de la eliminatoria. Lo que uno ve también es que hay muchas dudas. ¿Cuáles son las dudas que usted ve? Las dudas tácticas que puede haber. Usted dijo que no había desacomodado el día de los jugadores. ¿Dudas tácticas? No, pero no entendió nada. No, dudas tácticas y dudas también. Dudas tácticas no tienen nada que ver con dudas de elección de jugadores. Lo táctico es colectivo, la elección de un jugador es individual. Pero bueno, yo lo que dije es que debería haber jugado en la defensa un jugador de mayor envergadura. No tiene nada que ver con una cuestión táctica. Así, se inició un proceso que hasta el día de hoy se mantiene con Jorge Sampaoli, su mayor discípulo en lo que estilo de juego se refiere. Bielsa se ganó inmediatamente la aceptación y cariño del pueblo mapocho, a quien clasificó tras 12 años de ausencia a la Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde tuvo triunfos con autoridad, como aquel en Santiago de Chile ante Argentina, o en Lima ante Perú, entre otros. Chile, en su aventura sudafricana, tuvo como rivales a los del grupo H, que fueron Honduras, Suiza y recién España en la última fecha, que a la postre sería el campeón mundial. Brasil fue quien los mandó a casa en los octavos de final, pero con la sensación de que era un equipo que podía brindar un nivel de juego mayor al mostrado hasta ese momento. Bielsa tuvo que dejar la selección de Chile ante la no reelección de Main Nichols y se dio paso a la etapa de Claudio Borghi, donde si bien no fue del todo mal esa continuación del proceso, se había perdido la brillanteza en el juego que sí existía con Bielsa. Post Borghi, llegó el turno de Jorge Sampaoli, que debutó en partidos oficiales con un traspié en Lima ante Perú con anotación de Jefferson Farfán. Pero no fue ningún impedimento para que los chilenos enderecen el camino y así lograran ir a Brasil 2014, siendo la primera vez en historia donde los vecinos del sur acudían a una justa mundialista de manera consecutiva. En la última Copa Mundial, doblegaron con autoridad a Australia, venciéndolos por 3 a 1 y luego dieron el gran golpe al eliminar a la vigente campeona del mundo que hasta aquel día fue España. Holanda fue el primer obstáculo al que no pudieron vencer y luego Brasil, como en Francia 1998 y Sudáfrica 2010 los mandó de vuelta a casa, aunque esta vez dando mayor batalla y demostrándole al mundo que su juego está en un nivel cada vez más ascendente. En la temporada 2015, se seguirá contando con Jorge Sampaoli, ya que este renovó su contrato hasta la Copa Mundial o sea 2018, pero a Chile le toca ser anfitrión en la próxima edición de la Copa América, nada menos. Hoy, los chilenos ven a este torneo como una gran ocasión para obtener un título y trabajarán con miras a ese objetivo para poder decir que ya son lo que siempre buscaron ser, una potencia en el fútbol sudamericano y posteriormente mundial.